Bien, fíjense, ahorita está lloviendo, pero esto no evita que yo haga esta promoción del curso de electrónica, ya que es muy importante que la persona aprenda electrónica. Bien, fíjense, aquí yo tengo una placa de un protector, durante el curso yo explico las reparaciones de muchos aparatos y además explico también la electrónica básica para que la persona tenga un basamento lógico y que sepa interpretar la electrónica. El curso dura 20 horas, que puede ser en dos semanas o en diez sábados, dependiendo de si es semanal o sabatino. Eso lo podemos decidir hablando personalmente. Estoy aquí en Ciudad Bolívar, frente a la refineración Corona, cerca del mantenimiento del Estado, de la oficina de mantenimiento del Estado. En el paseo ERE, a una cuadra de la Cruz Verde, venga personalmente, mi teléfono es 0426-795-5895, repito, 0426-795-5895, bien, vamos a dejarlo hasta aquí.